¿Qué tal gente? ¡Volvimos a Perú! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué quieres? Perdón, es que en Europa Voy a estar insoportable esta temporada, pero lo que sí extrañaba era mi 100% algodón y buenos diseños que me ofrecen mis amigos que además son partícipes de hacer que este canal siga creciendo y que además se mantengan los monólogos que tanto les gusta ¡Nuestros amigos de Mundo Recen! Me robaron que no me di cuenta Y acá te dejo unas fotos de también, porque Mundo Recen también estuvo conmigo en Europa Hoy hablamos de gente, Raúl, gente que tú dices no, es que se agarra nomás porque ya es mi pata No, porque también agarra cuando no hay, también despide cuando no tienes y cuando él tiene, nunca está Hoy hablamos de los conchudos ¡Fresco! Los Caradura Los Sinvergüenza Así me dicen de cariño a mí ¿Cómo que me dicen? Sinvergüenza, Caradura Tommy, una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver el diseño? Ya sabía, Raúl Para empezar, diseñazo de mis amigos de Mundo Recen mira a ver, avance para atrás Una contradicción en sí misma Esto nos lleva a la película de volver al futuro donde en verdad van al futuro pero están yendo al pasado pero es el futuro de los personajes de actualmente ¿Y qué personaje te dice avanza para atrás? Un cobrador Te dice avanza, atrás hay asiento Hay asiento Avanzas y ya no puedes nunca más volver a salir No hay asiento Disculpa, amiga, porque ya avanzó otro Ya justo había varios, han entrado Entonces, nadie más conchudo, fresco, cínico, escarao, cara dura, cara jebe, cara chancho, cara chancleta, cara tabla ¿Qué tal? Que un cobrador Bueno, ¿estás listo la copra? Claro que sí, claro Y cómprate también tu bolazo de Mundo Recen Aquí en esta dirección Ya se fue Hay gente que es conchudaza, Raúl Sobre todo esos que te deben Ese he sido yo Pero antes en mis épocas Raúl uno debía y desaparecía de la faz de la tierra Y ya está, no te panudeabas nada Hasta que te encontraran pues te cobraban Pero ahora la gente es redes sociales, todo quiere subirlo a los estados Y el conchudo algo tiene Que dice, voy a viajar y voy a poner estado de que he viajado Pero no voy a bloquear a la persona a la que le debo Que mire como viajo a pesar de que le debo Acá en Cancún comiendo unos marisquitos, todo 10 soles nomás me debe 10 soles me hubieras pagado Cancún es más caro, torrande Me dices que no tiene Lloras cuando te veo Te agarro en la bodega Puta, son dos tarros de leche Puta, para mi hijita Nooo Pero si quieres cóbrate Nooo Y después camarones en Cancún, basura No fija ni pensión De fresco, de fresco Es ese que hace junta todavía, Raúl Se junta con los vecinos Y dice, vamos a hacer una junta Vecinos, todos estamos mal Pero el que peor está soy yo Yo sé que todos confían en mí Así que permítanme coger el primer número Seguro, pero... Sí, es que vecino, ¿de quién fue la idea? Tuya, tuya, tuya Yo lo necesito, vecino Estamos todos en esto Todos para uno, uno para todos Aparte, ustedes me ayudan, ya ayude ahí Claro, está bien vecino, está bien Chapa su primer número Chapa la primera junta Y nunca más lo ves Como tesorero de promoción Casi desaparece nomás Diez meses pagando como huevón Otro conchudo también es Luego te transfiero Sabes que está yendo a comprar Y dice, llaves, billetera Y los billetes adentro, la tarjeta, el saldo o algo Nada Llega justo a la bodega y dice Uy, estás... Oye, luego te transfiero, peón Ahí te plineo, te apeo, peón Y luego come y dice, unájate ahí Y después ya se olvida Después, vamos a cenar, vamos a cenar Si, están comiendo Oye, puta, otra vez Oye, luego te transfiero, peón Oye, de mí no vas a estar hablando Luego te transfiero, luego te transfiero Un cote de aso Este sí, conchudo, que va y visita a la mamá y le dice Ay, mamá, apurado, estoy venido tarde, traficazo, todo Sirve, te voy contando Es decir, que están comiendo ahí Justo llega la hora de la comida para la visita Y come rápido, porque justo llega de hambre Come rápido, come rico, se rasca un poquito Otro vasito de gaseo se dice, ¿no? Más bien, sí, disculpa, ¿no? Que haga la desabala Pero tengo que irme ya, ahorita nomás ¿Estás roto? No, sí, es que... Es más, no debí venir Pero dije, no, ¿cómo no voy a ir a comer con mi amigo? Entonces ya, ya me voy Más bien, este... Luego te transfiero, peón Oye, tengo que salir, tengo que salir Has dejado un sol por la botella Y no hay nada más conchudo como el conchudo Que transfiere su responsabilidad a otras personas Vamos, me doy 50 soles hace 6 años Desde que salimos del cole, 50 soles Y ya, pecholo, hazte una, somos vecinos Te veo todos los días, ya, en serio, págame Y dice, mira, yo te pagaría Pero acá a la vuelta, el Steven Me debe 200 a mí A mí me debe 200 Si te quejas por 50, a mí me deben más No, 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 ¿a qué te pagan? No me pagan, pebrón Cuando me paguen allá, te pagaré a ti Que me paguen primero Se pasó de conchudo ¿O quieres que hable con Steven? No, 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 no ¿Seguro? Mis cosas las resuelvo yo Porque Steven es mi papá, o sea, yo... No, 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 no Una de las frescuras más grandes Y la que más me duele a mí, la que más me ofendería Digna de sacarte tu mierda Es que se coman tu tu tupper en la chamba Y todavía, me he hueveado Me he hueveado, ¿cómo te vas a huevear? Si el mío tiene tres pisos, taparrosca Tu basura es de ayudinta con pavilo, con rafia lo has amarrado Tu huevada está amarrada con rafia, el mío se desenrosca Tiene nombre Y el mío, puta, es unos maquis, unas cositas japonesas que me he preparado Nooo Tu basura es arroz solo, para ver quién te regalaba algo Nooo ¿Cómo te vas a confundir? Ya me he confundido, pego Te pago, pego tu menú Pero te transfiero, pego Nooo, no, 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 no Todos los doctores acá me pueden dar la razón Que tienen uno que otro amigo conchudo que anda mandándole fotos en su forúnculo Nooo, me ha salido algo acá en el posto, doctor ¿Qué es, amigo? Mira que somos promoción, pego Dime, pego No, es que tendríamos que hacer una consulta Ahí sí, tendrías que ir a mi consultorio y Te cobraría, pece, al menos el tiempito, ¿no? 20 soles Ah, su, brother No sabes, ¿no? O sea, por WhatsApp no puedes Porque yo tengo un doctor, un amigo que sí puede ¡Consúltale, pego! ¡Consúltale! Se aprovechan ahí Oye, ¿tú querés abogado? Redáctame un contratito, pego, de patas Una colchaguita De ahí te invito a agüita y gelatina A mí un flyer, pecado Soy una tarjeta personal Y tú que eres diseñador Y edítame un podcast, pego Una cosa es estar viendo una cola larga Que tú dices, put, qué rica cola No, no, no Digo, puta, ¿qué tal cola? Ahí solo, uno sin cabello No quiero hacer la cola Vengo otro día que estés más despejado Otra cosa ya de conchudo es zamparte en la cola Pero acá pasa mi carro, creo Ay, ay, ay Me caí, me caí Ya me quedé Ya me quedé ya Ya me quedé acá en la cola ¿Qué? Oye, señor, pero Sí Y más conchudo todavía Es que te moleste que se quejen Oh, puta madre Disculpe, me voy Me voy atrás, pego O sea, es que no hago la cola, pe tanta huevada O sea, es que me voy a quedar O sea, es que me voy a quedar, pe Me quedo, pe chucha, me voy a sacar A ver, sácame, sácame Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Con audífono haces Es intocable ya Hablarle a tu causa Porque es conocido Yo tengo amigos De mi promoción Oye, de su madre ¿Ves? ¿No te digo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un saludito, Toby, para mi primo ¡No! Mi promoción de inicial ¡No! Si nunca me ha visto Me escribe Si somos promos Hemos estado como tres años juntos De cuatro, cinco y seis Imagínate este Un canjecito, pe, te he visto que comes ahí No tengo un canjecito para la gente Unos pasecitos, pe, para tu show, pe Si ya eres famoso ¿Qué? ¿Me vas a cobrar a mí? Si hemos estudiado juntos las corbatitas Cuatro años No, ya se pasa por una entrada Te va a pasar No, dos, pe, somos dos Dos, pero Ya, dos, pero ya Usar el wifi de tu vecino Es recontrecucho Ya, si él no le pone clavo Es normal Pero si te ganaste por ahí la clave Le pediste por una emergencia Y luego estás ahí Vives ya Toda tu casa está pegada a una pared Para que agarre bien el wifi en tu cama Pegada a la pared Todo, no por la hueva Te cae de frío La ventana está ahí ¿Para qué me voy a poner? Si la del vecino es potente ¿Qué? Y encima te amargas cuando no pagas Como dice que te prestó su Netflix Y pobrecito Porque a mí me ha pasado Pero no te preocupes Que cuando tenga plata Netflix se cobra solo Este hijo de puta Así que en cuanto yo tenga Lo pago Si no pago ¿Por qué crees que es? No tengo Picholas No, y encima hay otros Que son más conchugues Sabes que este mes yo pago Claro, no pienses que así va a ser tampoco Te digo a ti mamá A ti te estoy diciendo Es porque te di la vida Porque te di la vida Yo te di un usuario Pero tienes que ver en mi cuenta Que se robe mi plantita de romero Causa Mi guacatay Yo pongo acá en el jardín Y hay unos conchugues que pasan así Están llenos a trabajar y dicen Hay guacatay creo Ni ha crecido ni se ha desarrollado mi guacatay puberto adolescente Rebelde contestón Vas, lo arrancas, te lo llevas Te está comiendo tu copa ese día de mi huerto También están los frescos y conchugues que manejan su moto Y cierran y se meten y se agarran de dos, de tres, de cuatro Y ya cuando no le llega el pincho ya se suben a la vereda Y encima avanza y tocan claxon O sea como que La madre sube una moto, estoy yendo por la vereda Eso no tiene sentido No porque entres tienes que entrar Basura Es que esto en Europa esa vez no pasa No, ya, 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 ya Disculpame ya Ahí está la que te encarga a su bebé Un ratito vecina agarra un bebé A su hijita le cae bien mi bebé Ahí hay que se lo agarre Pues que se lo que haya que practique Ya tiene catorce ya Perdona que estoy leyendo novelas medievales y eso trae Ahí está Si su hijito se lleva bien con mi hijito Pues quédeselo dos días pues Si es que voy de viaje Voy a trujillo a comprar zapatos Estacionar en conchera ajena Se le doy a mi vecino al de Surco Ahí está Ponía un camión el hijo de puta Un camión Mis dos concheras Las dos las estorbaron Yo no tengo carro Yo sé que no tengo carro Pero yo puedo pagarlo vecino Que pena por usted Así soy, así soy Atorrante yo Una cochera una sandalia En la otra otra sandalia Pero era mi cochera Y ahí se paran Bloqueando tu entrada O como morocotopo acá Que vio acá al costado Y el hijo de puta se cuadra en medio Donde entran dos carros entran Pero él se cuadra en medio Porque no entre otro carro ¿Por qué? Porque él cree que la calle es de él Así es Y a mí me llama rabalero No Y yo no sabía que era ¿Qué rabalero? No sé Déjamelo en los comentarios Hay gente que es conchudaza Y cuando le reclama Se pone más conchuda Y nada Nada más infalible que el Ya pe, i, i, i Esa es de conchudo Pero señora Pero si usted no esta pagando Lo que haces Se esta llevando de más Ya i, 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 i No ya i Pero pagá No quiero, pe ¿Tengo que pagar? Tengo que pagar pe, i Pero cuanta gente hay acá Hay bastante gente ahí Me miran a la señora Ya, me miran a la señora ahí ¿Y qué va a pasar? Y hablando de los cobradores de combis Que son recontra con chus Ese que está subiendo y te dice Sube rápido, sube rápido, baja rápido También te dice, baja rápido, pie derecho señora No podemos frenar, usted ya tiene su edad Ya debe saber bajar Pero cuando se queda en el paradero 3, 4, 5, 6 semáforos ¿Y por qué me apuras para subir? ¿Y por qué me apuras para bajar? Le comparte Netflix a tu pata El de toda la vida Con el que han crecido juntos Se han pichaneado Y este se pasa el conchudo Y tiene un usuario suyo Uno de sus flacas Uno de sus hermanitos Todavía en infantil Y otro de sus tíos Pero ya ven el tuyo Nomás porque dicen No, es que mi tío no alcanzó Pocos usuarios tienen tu cuenta, peo No le des la clave del Netflix Si te la he prestado a ti Ya de por sí estoy haciendo un esfuerzo contigo Entre toda la familia P5 salió por cabeza, peo Nunca falta también una persona que dice De repente no es conchudo De repente me está hueleando No te das cuenta que está Pero es un frescaz Tú llegas ahí nomás a la cola Del banco, del hospital, de la que sea Y adelante uno Parece que justo se ha acordado De una diligencia Y dice Oye, cuídame la colita Pero ahorita vengo Y se va Te olvidas de él Pasan las horas Y cuando dices Yo voy a llegar Justo me toca Ahí aparece Y dice Gracias por cuídame la colita Justo estaba Me había sentado ahí Sí, en la sombra Es que acá quema Puedo hacer No, sí, claro Pero No, sí, justo Gracias más bien por cuídame la cola Y entra el desgraciado Nunca echó la cola Y no es que tuviera algo que hacer Estaba ahí en la sombra Comiendo su helado Ni siquiera dejaba sus sandalias Hay otros que son Bueno, ya no sé si existan Hasta el día de hoy Pero en mi época Cuando había más represión Estaba tu gay homofóbico Nada más contradictorio Conchudo y fresco Que le reclamaba todavía Renegaba todavía Es que ¿Cómo son así? Así no van a entrar al cielo No, ¿qué? Y después en la noche El fresco Mira cómo era Satanás Pagar con un billete falso Y luego cuando te dicen Que es falso Hacer como que Uy, chucha Me cagaron Y te lo llevas No, ya Se lo pasaría Una señora viejita ciega Si hay una señora Que vende pan con pollo Ahí, sándwich Calentito en la noche Y este tiene cataratas Como no tiene pulgares Entonces no va a poder Así vende su pan Y más de conchudos Es escribir monólogos Con gente en vivo Que te está dando los temas Gracias mi gente Por estar en las transmisiones Luego le deposito Más bien cuando ya Nos vemos en un próximo video Gracias Mundo Reces Por estar con nosotros Acompañándonos tantos años Y en todas partes del mundo Tú también Pide tu polo de Mundo Reces Que en mi siguiente gira Llego con un costal de polos Para vender Hacemos monos reces Para yo triunfar Ahí en el extranjero también Y no seas conchudo pez hermano Dale un like Comparte Que te cagas de risa Y no le compartes a la gente Todavía te preguntan ¿De qué te ríes? No Luego te mando el link Te mando el link No Manda el link No seas fresco Apoya al canal de Amigo Tobi Nos vemos en un próximo video Adiós Chao De rato Ya era Ya era Estoy cuadrando Junté el calentito de mi pie Lo perdí Ya Lo perdí gente Aquí Aquí Ahí era Ahí era No Aquí Ahí era Ahí era Ahí era No tengo No tengo No calenté mucho No calenté Luego te transfiero Luego te transfiero No te dejaste Pero usted no te dejaste Amigo No seas conchudo Si eres conchudo No lo sabes Si, si, si Claro que si Ok, ok Yo tengo que pagar mis cosas Entonces ¿Te vas a avisar? Claro, claro Que me paguen primero Se pasó de conchudo Pero te transfiero Peluca No, no, no No, no Te vas a avisar Arriba Y pa' subir A Oye, tú que eres Oye, redactame un contratito De patas Una colchaguita Te invito a agüita y gelatina Agüita y gelatina Claro Un planito Claro Claro Tú que estás ahí en nada Métete tus cuatro horas de autocad Pa' la gente Hazme un flyer pecado Soy una tarjeta personal Tú que eres diseñador Y edítame un podcast Tú que eres filmmaker Y también podcast Te promociono Claro Un video Un video ¿Cómo dices? Dice que se roba mi romero Que se roba mi romero No me acuerdo Ah Ni ha crecido Ni se ha desarrollado Mi bocata y puberto Adolescente Rebelde contestón Vas, lo arrancas Te lo llevas Te estás comiendo tu copa Ese día De mi huerto Su sortiga Debo sembrar Pa' que cuide Los que manejan moto Y paden las veredas Claro Es que esto en Europa A veces no pasa No, ya No, ya Disculpame ya No, tranquilo Cásca ahí en el piso Y a mí me llama rabalero Y yo no sabía que era No sé Déjamelo en los comentarios Pero nos molestamos Sí, sí, sí Nos defendemos ¿Eres recontra con el chulo O poner DPI? Claro Claro Es porque me apuras Pa' subir Es porque me apuras Pa' bajar Está mal Si tienes tiempo Avanza pa' atrás Así nació el paso lunar El chucaque cerebral Le metió así Subió una combi Dijo Dijo Señor Jackson Avance pa' atrás Y así Así nació